Esto va para todos los empresarios, güey, para toda la raza que está contratando banda p***ja, ¿va? Que quiere que sus empresas no salgan adelante, sus pequeños negocios y sus tienditas no salgan adelante, carnal, ¿va? Contrata un cabrón, güey, que en primera te sonría al entrar, güey. Eso es muy importante. Va, que siempre tenga una sonrisa para el cliente, güey. Sí, sí, sí. Muy importante, carnal. Otra, cabrón. No es mi pedo no traer cambio, güey. Es un buen pedo. Y no lo digo a mala onda. Yo soy una persona que... Hola. ¿Qué puñal? La música es que escucha música. Ah, ok, tenemos ahí. Alexa, cállate a la c***a. Y se cayó a ch***a a su madre. Hice las mayores señas posibles, güey, pero empieza el programa y la van a se... Te acabo comiendo real, güey. Hice todas las señas posibles, lo siento. Bueno. ¿Quieres que tu negocio no prospere, carnal? Sigue haciendo esa p***a, ¿va? Entiendo, güey, que en México somos cabrones. Y metemos cachirul al chilesí. ¿Qué es cachirul, güey? Ok. Metemos un billete de amilqui, güey, y es chorizo. Lo entiendo. A ver, a ver, explícame eso también. Ok. Vámonos por partes. Vámonos por partes. Agarra un billete de a mil pesos. Sí. Y en México los doblamos, los clonamos, los hacemos. Sí, al chile sí, México está hecho de una bola de cabrones. Lo entiendo. ¿Qué onda, chaparra? ¿Cómo estás? Pero, cabrón, pues dale una capacitación a tu gente, güey. Y tienes ahí la luz morada, tienes el plumín, tienes el dale tres p***azos, si no se le caen los lentes, güey, o si no se la chata el bigote, güey, pues de a de veras. Si no parpadea, Benito. Si no parpadea el p***azo que le ves. Si de real le pones tres malos a Sor Juana, güey, ya. Si no se voltea el destino. Entonces, la vaina es, carnal, que está del c***o, güey. Y esto va directamente para Subway, ¿va? Específicamente para ellos. Específicamente para la gente de Subway, que está aquí en, ¿cómo se llama la de donde pasa el tren? Aquí es Calzada del Valle. Calzada del Valle, efectivamente. No, el de Ana, el de este, el de puentes. Ah, sí, sí, sí. Ah, el de las puentes. El de las puentes. ¿Ves que está ahí un, este, uno de hamburguesas? ¿Cómo se llamó el nombre? Car Junior. El Carlos Joven. Está la de Car Joven y en esa misma placita, güey, está un Subway. Iba a ir al drive-thru de Carlos Joven y estaba hasta la c***o, güey, que dice Fast Drive. Fast Drive, c***a tu madre, güey, tu Fast Drive. En primera un tráfico del c***o desde Guadalupe hasta aquí San Pedro de los Pinos. Y me meto al pinche Fast Drive y me dije no. Me bajé, me estacioné y dije, corro al Subway. Específicamente ese, güey, ese. Elegíste el peor, Rosa. Elegí el peor de la vida. Estaban dos chivitas, ¿no? Simón. Dios ama San Luis. Y agarra, carnal. ¿De qué quieres? Ok, da uno de costillita, ponle lechuga, cebolla, aceituna negra, pepinillo y mostaza dulce. Ahí ya empiezan los jugos gástricos a decir, mmm, viene algo rico. It's over. Va. Combo o sencillo. Dame unas doritos incógnito y dame unas... Perfecto. Me lo doran, chingón, queso manchego, rico, doradito. Hijo de su perra madre. Papeligo, pan horneado, pan suavecito. No, no, doradito, güey. Qué cruja. Qué truene. Yo ya estaba babeando, güey. Ensalivando, güey. Mis pupilas gustativas, pupilas a la... Se te lloras cuando vas a comer. Lloras desde la emoción. Lloras, mis pupilas. Mis pupilas gustativas estaban que excitaban y estaban a punto de recibir un orgasmo gastronómico preparado por las pulcras manos de esta p***. 190 varo. Sí, mi amor, con todo gusto. Pero dámelo ya. No te no cambio. Chinga mío, güey. Bueno, no hay pedo. Este, pues, me espero para que lo cambie, ¿no? Porque no es mi obligación. Entiendo muchas veces, güey, porque yo también vendo, yo también, pero yo trato de en ese momento resolver, güey. Y esto, con la comadre... Tú, como alguien que está prestando un servicio, le resuelves al cliente, los cambios, güey. Hay muchas veces que el cliente solamente quiere cambiar el billete y hay veces que se pasan de... Pero aún así, yo no voy a perder mi venta, güey. Y lo digo en serio, güey. Me compran un chicharrón preparado de 25 pesitos, güey. Que los doy bien, ¿verdad? Me dan un billete de 200, no hay pedo. Voy y lo cambio. Mi abuelo, mi jefe, agarra y dice el compadre, dice, no tiene cambio. Le digo, no se preocupe, yo lo quito y yo voy y corro, güey, y consigo el cambio. Yo no pierdo esos 25 varos, pa. Esta morra, güey, por sus huevos, le digo, vas a perder la venta, una. Vas a perder tu producto, se va a echar a perder. Porque lo vas a tener que tirar o te lo vas a tener que comer tú. Y lógicamente, no sé si salga de su bolso, espero que no. Neta, espero que no, güey. Pero vas a perder una venta, güey. Lo que lógicamente afecta al empresario, güey. ¿Qué hago? Le digo, neta, neta. Qué momento tan estresante, ¿no? Le digo, es neta. Pues es que no tengo cambio. No te preocupes, hija. Ahí está tu soda, güey. Ahí están tus papitas. Ahí está tu soda. Con permiso. Quería tranquilizarme. Pasó un carnal y muerto. ¿Qué onda, hermanito? Buenas noches. Me fui, pasé a lozo. A lo por poró. Sí. Pasó a lo por poró. Dije, bueno, dieta dietética. Unos submarinos. Una hamburguesa de bolsita. Unos rufles verdes. Una Paisy. Y unos maluro. Rojos, caja corta, veintes. Porque ya los tienes que pedir con clave. Si no te dan cada p***a. Y siempre te quieren meter la chaira. Y te dan los largos veinte. Con la pinche capsulita de p***a. Perdón por lo de p***a. No tengo veinte. Solamente tengo catorce. Dame lo que se te hinche tu p***a gana. Le pago. ¿No traes un billete a más, chico? Sí, compadre. Traigo uno de a veinte, güey. ¿Te sirve? Ah, pero no te alcanza. Sí. Digo, carnal. Abres la otra cajita, güey. O sacas de ahí, cabrón. Onde tienes el cambio. Y me lo das, hijo de tu p***a madre. Ah, no tengo cambio. O sea, no te resuelven. O sea, no quiero vender. A la b***a al gordo no le vamos a vender en ningún lado. Pura corneta, güey. Entonces tuve que llegar aquí al estudio de base, aquí en San Pedro. Y me tuve que robar un quequito, güey. Sí, sí, sí. Entonces estoy todo pinche telúrico porque es lo primero que me entra al estómago, güey. Doscientos miligramos de azúcar cubiertos de un ganache más dulce que lo que traigo en el pituflice. Y ya. ¿Sabes la energía que tengo en este momento? Ahorita danza la pila. Y se me quiere dar un p***o paro al corazón, güey. Bien. A ver, güey, pero ¿por qué suceden esas cosas, güey? O sea, no hay una capacitación como tal para esa gente. Yo lo digo porque el Chile yo nunca he trabajado en un lugar así, en un mostrador, güey. Siempre he tenido chambas relacionadas a otra cosa. Entiendo. Y nunca he estado, ni siquiera he chambeado como, pues sí, como dando un trato de ese tipo, atendiendo a alguien que va de pasada, güey. Ok. Y no sé si hay una capacitación como tal o si al Chile tienes que... Ay, güey, ¿quieres el más p***o tú? Bueno, ponte en la caja, güey. Porque hay chiste. Yo creo que es como chiste, güey. Ajá. Pero si ocupas a un güey ñero en la caja, ¿no? Ocupas un... Con miudón. Con miudo. Pero va. Sin una doñita que... También las doñitas... ¡Hijas de suyo! ¡Pues huesos! Llega así. O sea, lógicamente no les ha tocado pipián hace... Ya siglos. Sí, o sea, esa madre tiene telañas. Pero normalmente están con cara de... Me acabo de hacer caca, güey. En la ropa. No en el baño. Jefita, ¿me da unos malboros rojos? ¿De cuáles? Rojo. Rojos, cortos, 20 caja dura. De estos, esos son suaves. Rojos, caja dura. 14. ¡20! Cortos, hija de tú. Ajá la baraja, güey. Se han hecho mil y un chistes, güey. De la gente que trabaja en Noxo y trabaja en Seven. Entiendo muchas veces los sueldos son muy bajos, güey. Y neta, madre de toda la... O sea, la economía, la economía está de la mierda, güey. Todos los productos suben, canasta básica sube, sueldos bajan, güey. O se mantienen a un costo, a un nivel muy, muy deteriorado. Sí, Simón. Lo entiendo, güey. Que neta, México está empinado cabronamente, güey. Lógicamente, por eso las contrataciones son de gente no tan capacitada. Que se pueden capacitar, pero que la neta, mucha gente es conchuda, al Chile sí. Sí, sí, sí. Fin de semana, güey, pasado. Sí, porque, ojo, no estamos diciendo que toda la gente que se ponga atrás de un mostrador es p***ja, güey. Jamás en la vida, güey. O sea, hay gente que se pasa de verdad que es muy buena. Hay gente que es una chulada, güey. Hay gente que adoras... Pero como todo trabajo, hay gente que al Chile nada más va a cumplir con el horario, güey. Esto se convierte en el debate, güey, de qué prefieres, güey. Una persona que, aunque llegue tarde, pero cumpla con su trabajo. O una persona que llegue puntual, pero al Chile en todo el horario de su trabajo no alevega. Uf, qué difícil, güey. Es complicado, güey. Es una pregunta súper difícil, güey, porque sí te llega a afectar, pero sabes que esa persona te va a dar un rendimiento del 200%, güey, y te va a mantener a tu gente al 200%. Sí, porque también son esos empleados que le pican las costillas a los demás, güey. Exactamente, güey. Entonces, es muy difícil, güey, pero muchas veces prefieres a la persona que llega tarde, pero sabes que te va a resolver al 200% tu pedo.